Estamos acá en el Senar, en lo que es el Estadio de los Murciélagos, que a partir de ahora va a tener que rebautizarse también y llamarse Las Murciélagas, porque el seleccionado femenino de fútbol para ciegas está haciendo historia. Por primera vez va a competir en lo que es la primera edición del Campeonato Mundial y una de las jugadoras que va a formar parte de este plantel y que el viernes nada más va a estar tomándose el avión y viajando hacia Birmingham, la sede de esta primera edición del Mundial, es Joana Aguilar, está con nosotros. Bueno, Joana, bienvenida, gracias por este ratito. ¿Y cómo estás viviendo estos días previos, no? Todo lo que es, después de tantos años de trabajo, el poder debutar en una Copa Mundial para lo que es Argentina? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Y la verdad que todavía no lo puedo creer, estamos pasando por el proceso de entrenar, pero no poder creer lo que está pasando. Como que se luchó mucho para este momento y, bueno, que ahora esté tan cerca, es algo que todavía no lo puedo creer. Lo caigo como de segundo, pero bueno. Cuando se habla de se luchó mucho, ¿cuál fue esa lucha que tuvieron que librar ustedes las jugadoras y el fútbol para ciegos y para ciegas para poder hoy por hoy estar en esta selección y a horas de debutar en un campeonato mundial? Y nosotros, se empezó a jugar al fútbol en Argentina, en Córdoba, en el 2012. O sea, fueron solamente dos jugadoras las que empezaron a jugar y una arquera. Y después, bueno, fue constancia de estar, de estar y saber de que no había nada en el mundo para poder competir hasta el 2016, que nos fuimos sumando de a poco muchas. Y con el tiempo, con campos que fueron haciendo los profes, se fue logrando que se haga equipo en el resto del país hasta que hoy, en la fecha, somos cinco equipos en la Liga Nacional. Y esa particularidad, ¿no?, que contás. Porque el fútbol para ciegas en Argentina y en el mundo surgió en Córdoba, surgió con las guerreras. ¿Y cómo eran esos primeros años donde sabías que entrenabas, donde sabías que te juntabas con tus compañeras, pero que no había competencia ni siquiera a nivel nacional? Bueno, ¿cómo fueron esos años de desolación? Y las chicas, en realidad, las chicas que llegaron porque yo no estaba, ellas quisieron aprender a jugar al fútbol. Sabían de que no había torneo, de que no había otros equipos, ya sabían. Pero bueno, era luchar todos los días, con que tenían que ir a entrenar, pero entrenaban sin ningún objetivo cercano. Nosotras cuando llegamos ya había intenciones, pero bueno, quedó en la nada muchas veces. Así que fue eso, de mantenerse y siempre tratar de buscar, los profes siempre trataron de buscar objetivos. Fuimos, nosotras como guerreras fuimos a México, después fuimos a Japón dos veces. Así que ese era nuestro objetivo, digamos. Clau, Fede, los está escuchando Joana Aguilar, una de las delanteras y jugadoras que tienen las murciélagas. Joana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Recién marcabas lo que era la evolución, cómo en estos 11 años fue cambiando. Digo, en parte sorprende el dato porque a los murciélagos ya les estaba yendo bien para ese entonces. Y en ese camino de ir consolidando lo que es primero la Liga Nacional y después el seleccionado, ¿qué cosas costaron en el inicio que hoy ya están saldadas y qué cosas habría que empezar a saldar? No, bueno, teniendo en cuenta que el fútbol en ese momento era demasiado visto que lo jugaban solamente los varones. Entonces creo que en ese punto particular nos tocó la misma lucha que al fútbol convencional. Después, bueno, el fútbol para ciegos tiene sus características que claramente lo juegan personas ciegas y su arquera que ve. Pero bueno, tenés que romper con la idea y todo lo que piensa la familia y los miedos. Así que también eso fue una pequeña barrera que se fue superando con el tiempo. Joana, ¿qué tiene la provincia de Córdoba? Hace poco disfrutamos de la Copa América masculina que se estuvo jugando allí. Recién contabas, no, bueno, fue el primer lugar donde empezaron a generar el equipo allá en el 2012. Tenés varias compañeras cordobesas. ¿Qué tiene Córdoba de particular para sacar tantos talentos del fútbol para ciegas? Y bueno, por suerte contamos con buenos profes, en este caso del fútbol femenino para ciegas. Pero bueno, Córdoba es siempre un semillero, hablando puntualmente del fútbol para ciegos. Porque hay muchos jugadores cordobeses en la selección, en los murciélagos, en este caso en las murciélagas también. Así que la verdad que por suerte contamos con buenos profes y gente que nos gusta jugar al fútbol. Joana, y puntualmente yendo a la Copa del Mundo en Birmingham, que va a ser la primera edición femenina y obviamente la primera edición para Argentina. Digo, ¿cómo es el trabajo de preparación de los partidos teniendo en cuenta que van a jugar con Austria, con Indy, con Alemania? Alemania, que es un seleccionado que se cruza históricamente siempre en todos los equipos de fútbol. Digo, ¿a qué le están prestando atención a la hora de llegar al Mundial y preparar los partidos contra los rivales? Y nosotros tenemos entrenamientos pensados por partidos. O sea, un día los armamos pensando que jugamos contra Alemania, después que jugamos contra cualquiera de los otros dos que nos quedan. Lástima que la semi y la final no la podamos preparar. Pero bueno, claramente se analiza lo poco que se ve porque tampoco hay mucho. Y de ahí van sacando trucos de la galera los profes y nosotros tratando de captarlos lo más que se pueda. Joana, ¿dónde está parada Argentina a nivel internacional? Digo, vos tuviste la experiencia de esto de haber viajado a Japón, de haber enfrentado a México. Más o menos tenés idea de cómo está el panorama mundial. Pero esto de ser el primer mundial justamente que se realiza va a poner a Argentina también en el mapa a nivel femenino. Bueno, ¿ustedes tienen una idea de dónde pueden llegar a estar parados? O bueno, es toda una prueba a ver qué sale. Nosotros vamos a probar, pero bueno, a ver, nosotros entrenamos para mínimamente estar en el podio. Nuestra preparación de hace dos años con el foco a este mundial es estar en el podio. Así que vamos por eso y bueno, ¿por qué no soñar con la final? Joana, ¿pasa como, no sé, pienso en el hockey, que muchas veces las leonas y los leones entrenan entre sí? ¿Ustedes entrenan también contra el seleccionado masculino? Sí, sí, nosotros hemos tenido entrenamientos con los varones. La verdad que ellos nos han ayudado mucho. Y también suma el que ellos apoyen también al fútbol femenino. Siempre cuando se les pide que si se pueden poner de barrera o pueden hacer tal cosa, ellos siempre están dispuestos a ayudarnos. Joana, ¿cómo manejaste el tema de que este mundial se iba a hacer hace dos años? En el medio hubo una pandemia, lo tuvieron que suspender, ¿no? Pienso, siempre nos cuentan los deportistas olímpicos que bueno, cuando se suspendieron los juegos y tuvieron que esperar un año, fue todo recalcular absolutamente todo. La preparación, pero sobre todo la cabeza, ¿no? Cómo poner la cabeza de bueno, en algún momento se va a hacer esta espera de ansiedad de que llegue este primer mundial. Y a mí me pasó particularmente que yo sufrió una lesión en el proceso de... el primer mundial que se iba a jugar en 2020. Entonces como que yo me preparé mi planificación de recuperación dependiendo de ese mundial. Y cuando llegó fue, la verdad, que el primer día que nos enteramos fue durísimo. Decí, bueno, que sea lo que Dios quiere y me recupero como puedo, no le pongo tantas pilas a la recuperación inmediata. Pero bueno, la verdad que en ese punto puntual, tuve buenos profesionales que me acompañaron. Así que eso, destaco que es necesario y es fundamental en la vida de un deportista. Después es volver a hablar con mis compañeras. Hicimos algo particular, como nos tocó pandemia. Hicimos una reunión por Zoom donde todas nos desahogamos y decir, bueno, nos pasó esto y ahora con qué seguimos. Y bueno, nada, la verdad que con esa charla fuimos todas y cuando nos planteamos el objetivo, todas teníamos el mismo objetivo y acá estamos. Yo, Ana, falta una semana, menos una semana para que arranque. ¿Cómo están manejando la ansiedad? ¿Cómo trabajan? Todos estos días venimos hablando y leyendo cuestiones relacionadas a la salud mental de los deportistas. ¿Cómo se preparan por ese lado? Y si a medida que se acerca la fecha esa ansiedad va bajando, va subiendo. Y la verdad que nosotras tenemos ansiedad, pero estamos en la última vueltita de rosca para ir realmente con el 100% de cada una de nosotras y como equipo. Así que estamos en eso. Pero sí, cuando vos llegás ya de la habitación y ya hiciste todo lo que tenés que hacer durante todo el día, te cae eso de decir, che, estamos a prácticamente menos de 48 horas de subirnos a un avión. Pero bueno, nada, tratamos de cuando nos agarra o a una compañera de agarrarle la ansiedad, que claramente es lógico. Y la compañera que lo puede captar, de tratar de sacarla lo más que uno pueda, sin invadirla, porque también es parte del proceso. Joana, te agradecemos muchísimo este contacto con Deporte B Central. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pase con las murciélagas a partir del 18 de agosto en el primer Mundial Femenino de Fútbol Parasiegas, dentro del contexto además de los Juegos Mundiales Parasiegos que se van a organizar en Birmingham. Así que vamos a estar muy atentos a todo eso. Le doy el pase a Laura Couto para que te despida ella desde allá. Joana, ¿y toman ustedes conciencia de que son las pioneras del fútbol sala para ciegas en Argentina y también en el mundo? ¿Que ustedes van a ser las referentas de todas las generaciones que vengan en el futuro? La verdad, honestamente, muy poco. Pero cada vez que lo pensamos o que alguien lo dice, te cae así como ese escalofrío de decir, sí, es verdad, inició Córdoba y nada, yo siempre digo que Córdoba es un gran semillero del deporte en general, así que está bueno que en el fútbol femenino para ciegas no haya sido la excepción. Y dijiste algo súper importante, ¿no? Que muchas veces por el preconcepto que hay de la mujer, y más en la mujer ciega, que no podía hacer fútbol, que se creía que el fútbol era solamente para los ciegos, con los murciélagos como grandes referentes, y ustedes están demostrando otra cosa. Bueno, ¿cuál es el mensaje que tenés para la sociedad y para aquellas mujeres ciegas que les gusta el fútbol y que quieren empezar a jugar a este deporte? ¿Qué barreras hay que superar para poder hacerlo como lo hacen ustedes? La primera barrera, si hablamos de barreras en sí, creo que es el tener ganas. Si uno tiene ganas, lo va a poder lograr. Después el acompañamiento de la familia, después el encontrar gente y lugares que realmente te cedan su espacio y el tiempo para poder jugar al fútbol en este caso. Pero bueno, principalmente que se animen, que tengan ganas y que conozcan el fútbol, que es personalmente el mejor deporte que hay. Gracias, Joana, por tu tiempito y por estas horas, no, por compartir tu experiencia con toda la audiencia de Deporte B. No, gracias a ustedes por el tiempo y por permitirnos la difusión. Y déjame agradecer a todos los que hicieron posible que nosotros podamos estar, tanto como a la Secretaría de Deporte, la Nación que nos ayudó, a la Federación, que la verdad que nos dio el primer apoyo para que podamos estar y apostó por nosotros. Gracias. Ahí teníamos compañeros y compañeras a Joana Aguilar, una de las jugadoras argentinas que va a hacer historia en Birmingham y en lo que significa para las mujeres ciegas, no solo de Argentina, de todo el mundo, poder estar en este campeonato mundial de fútbol.